En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por hacerlo, y cuando la voz muero por haberla hecho En el vino porque muero por haberla hecho En el vino porque muero por haberla hecho Tú no estás aquí, hay que ver cómo tengo yo que estás aquí, sin pies y manos yo pierdo la razón y me pido. Y como un brazo, la mente que voy a morir, como una niña, pero tú no estás aquí, hay que ver cómo tengo yo que estás aquí, sin pies y manos yo no tengo mi corazón sin ti. Yo te escribo en la cara, si mía me di cuenta que no hay más bonita. Yo te escribo en la cara, si mía me di cuenta que no hay más bonita. Yo te escribo en la cara, si mía me di cuenta que no hay más bonita.